Lo bueno es que están bien de la memoria porque se acuerdan todos los clubes. Ahora, ¿será que se acuerdan de las últimas pelotas oficiales de los últimos cinco mundiales? Acercaos, hijos míos. Tienen sus nombres cada pelota. ¿Usted sabe como futbolista? Pero yo te hice una cosa. ¿Qué? Yo la pelota la metía adentro del arco. No miraba qué marca era la pelota. O sea que vos ibas, no te enterabas, digamos. No, no. Yo, socón, al ángulo. Eso explica muchas cosas. Estabas metido en una sola cosa. O sea, de meter goles. No, el futbolista tiene que saber dónde está. No le importaba la bola. Bueno. Primera pelota. Mundial Rusia 2018. A ver si se acuerdan qué nombre. Les voy a dar tres opciones de nombres para ver si la memoria les... Allá arriba está. Opción uno, la pelota se llamó Azteca. Ahí está. Opción dos, la pelota se llamó Telstar. Opción tres, Zavivaka. Telstar. El primero. Telstar de Rusia, ¿no? Telstar. Telstar. Usted dice Telstar. ¿Usted? Dos. Pero lee por lo menos. ¿Qué dice Telstar? Telstar. La Telstar. Ok. Ambos dicen que es la Telstar. Señoras y señores, la pelota correcta de Rusia 2018 es... Azteca. ¡Bien! ¡Bien! Vos sabés que gente las coleciona, ¿no? Que un gusto. Vienen las pelotas. Después las venden. Segura. Internet y todo. Dependiendo quién hizo el último gol y todo. Seguro. La opción uno, les comento ya como historia, era Azteca. Justamente fue el nombre del Mundial en el 86. La Azteca. Azteca. Segunda opción. Le acertaron en esta. Mundial Brasil 2014. Esta está cerquita. Ah, está cerquita. Vamos, Sucha. Usted puede. Opción uno, duplo. Opción dos, fuleco. Opción tres, perdón, brazuca. No, un latín. Duplo, de dónde es duplo. Después, ¿qué dice el otro? El otro es... El segundo. Fuleco, fuleco, ¿qué? Duplo, fuleco y brazuca. ¿Eso no? Vale. Pónganse otros dos, ¿no? Se renueva el casting de productores. De Azteca. Se da el nombre de pelotas. Son marcas de pelotas. Árabe. Capaz que tiene un corqué. Sí. Debe tener un corqué. No creo que la profesora haya puesto algo. Sí, porque yo te digo, si no le ponían brazuca y ponían otro nombre, ya una de las tres elegía. Oigo, brazuca, esa es. Ya le están fallando. ¿Le encuentro o no le encuentra? Hola. Está fallando mi micrófono. Ah, está buscando otro presentador. Ok, ahora sí. Ahora sí. Casting de sonidistas, señor. Oye, bien. Digo que por algo debe tener esas otras opciones. Entonces, ¿usted cuál dice que se llama? ¿La opción? Brazuca. 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 ¿Roger también brazuca? Perfecto. Vamos a ver cuál es la opción correcta. Mundial 2014, Brasil. La opción correcta es... Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Muy fácil. Muy, muy. ¿Cómo se dice la canción? Sí. Se dice que era un rinjero, un rinjero, un rinjero, pero no con alguna manera. No con una manera. Ahora le voy a explicar. Ya. Juleco era el nombre de la mascota oficial de ese mundial de Brasil. Sí, Juleco. Exacto. Y el otro nombre, duplo, fue el balón oficial de Brasil 1950. Muy bien, muy bien, Ronico. Cuídate, Sucha, cuídate. ¿Cuánto sabe, Ronico? ¿Cuánto sabe? Bien. ¿Quiere conversar cómo es la salida, dice el señor productor? Bueno. Van dos a dos. Bien. Van bien con la memoria. Tercer opción. Tercer balón oficial de uno de los mundiales. Este es el mundial Sudáfrica 2010. ¿Se acuerdan, no? Claro. La pelota tiene tres opciones. Jabulani, la Jabulani, la opción 2 es Jabulani y la opción 3 es Sakumi. Parece chino. Jabulani. No, yo fui. Uy, de verdad no me acuerdo. No. No se le entiende a veces cuando hablan menos chino. No, te digo que no me acuerdo qué era el nombre de esa pelota. ¿Vos sabés? La 1, Jabulani. Jabulani. ¿Jabulani? Jabulani no eran las trompetas estas. No. ¿Qué eran las trompetas? A ver. Ya me hiciste dudar. Esperá, esperá, no la tengo. Las Jabulani. Jabulani, ¿de qué cuál es? Bubusela se llama. Sí, sí. Ah, no, la 1 es. La 1 dice Jabulani, dice Sucha. No, yo no. Yo no te digo porque la verdad que... Tiene que agarrar una opción. Pues el juego es que tiene que agarrar una opción. Ah, yo lo tengo que decir. Estamos como que haciendo memoria y tenés que decir una opción, sí o sí. Y a la... Tiene la Jabulani la 1, la Jabulani la 2 y la Sakumi la 3. La 2, a ver, la 2. La 2 dice Jabulani. La 2, a ver, veamos. De chocolate. Ok. Sucha dice Jabulani opción 1. Menacho dice Jabulani opción 2. La respuesta correcta para la familia boliviana que juega en casita es... Jabulani. Jabulani. Bien, Sucha. Bien, es. Bien, es. Ya pues, vamos y el baile, vamos el baile. Y este es el paso oficial de... El paso oficial de la... A ver, dale, David. A ver, dale, David. A ver, dale la música. Baile, David, baile. Lucha Suárez, correcto. Muy bien. 500 dólares. Por dónde paso. ¿Cuándo se levante el coronavirus? Pagamos. Ya. Ok. Esperemos que sea pronto. Si vale 500 dólares. Por favor, por favor. Pagamos. Ya. Bueno. Cuarto balón. Concentrados, muchachos, por favor. Aquí tenemos... Este está más complicado. Sencillísimo. Alemania 2006. La piña no había nacido, la piña. En el 2006. Gracias a ese año me enamoré del fútbol. Gracias a ese año. ¿Por qué? Porque yo era fan de Barcelona con Messi. De verdad. Y por ese año del mundial, que me acuerdo, habían las botellas de colores y todo. Si, por si acaso estamos concentrados en lo que está pasando con la Copa América en este momento. Así que no se preocupen que le damos, actualizamos los datos. Atención. Estas son las opciones. Fútbol Bar, la primera. Perdón, Futix, la segunda. Y Team Gaze, la tercera. Paso. Team Gaze. Mira concentrado Martín. No, la segunda es, ¿no? ¿Qué se llama la segunda? ¿Cuál es? Mira. A ver, lea. Fútbol. ¿Cómo se pronuncia? Para no... No, usted pronuncie como usted quiera. No lo veo, te lo juro. ¿Qué dice ahí la segunda? ¿Fútbol? ¿Qué? ¿Fútbol? ¿Dice qué? Dice, no, te lo juro que no. Futix. Futix. Ok, Martín dice Futix. Se me hace que aquí ya es adivinando. Yo la tercera. Y Sucha dice la tercera. ¿Qué dice la tercera? ¿Cuál? ¿Qué dice la tercera? La tercera, ¿Tin qué? La tercera, ¿qué dice? Team Gaze. Team Gaze. Team Gaze. La tercera. Team Gaze. ¿Usted dice que es Team Gaze? Team Gaze. Oui, digo el francés. Oui. Sí, la tercera. Y a Piña, ¿usted está de acuerdo? ¿Puedo dar mi opinión o van a cambiar de opinión? ¿Van a cambiar? No, se mantienen ahí. Yo digo la tercera. Usted dice la tercera. Ok. Team Gaze. Ahí ya sabe de fútbol. Team Gaze. Es algo raro. Sabe de fútbol. Sucha y la Piña. No, él ya sabe. La opción correcta del Mundial Alemania 2020. ¿Dónde me fue el Mundial? 2006. ¿2006? ¿Qué es? Todas son correctas. Team Gaze. ¡Ay, pero bailarín, vamos! Ahí está. El baile oficial de Alemania 2006. El señor David ha estudiado todos los bailes, por supuesto. Y ahí está, mirá. Es maravilloso. Si no habla, Dioni, ¿no? Pasa, ¿no? Por Alemania. No necesitas hablar. Es que es un lobo, te digo. ¡Ay, quiero estiércol! Ahí está. Atención. Siguiente balón oficial. Mundial. Corea. Japón 2002. ¡Ay, Dios mío! Corea. Corea. Era muy pequeño. Martín. Martín, Corea. Sucha, Corea. 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 Questra. ¿Qué? Questra. Opción 2. Tricolore. Y opción 3. Feber Nova. Qué miedo. Questar, ¿no? Tricolore. Sí o sí. Tricolore. Tiene tres colores. Es cresta, dice. Es cresta. No, cresta es la de los gallos. Cresta es la de los gallos. Mirá, con la foto y Sucha y vos hablando de gallos, por favor, Martín. Esa es la pelota. Questra. Sí, esa es la pelota. Questra. Sucha. Que hasta ahora no le ha pelado en nada La uno, la uno, la uno Sucha adivinó todo esta noche Me regalaron una de esas Puede ser ahora capote Como decimos Ah, te regalaron una de esas O sea que la tenés clara Llamen a quien le ha regalado Llamen a quien le ha regalado el balón Que ironía de la vida, Sucha la tiene clara Goleador Goleador Sucha también dice Kestra Martín dice Kestra Que dice la gente en casita Corea 2002 O el mundial donde esta pelota fue la oficial Y el nombre correcto Es ¡Fevernova! ¡No! ¡Era patinito! Me voy ¿Verdad? No era esa entonces ¿Por qué me confundí? Que por si acaso significa Fiebre de estrella ¿Qué te habrán regalado a vos? A mí me regalaron una de esas Era falsa Era trucha Era china No era coreana Era china, no era coreana Tengo que pelarle una Tengo que pelarle una Dame crédito Sí Sí, bueno Ahí está para que lo recuerden La plaza mundial de Corea Gracias Salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!